Muy buenas a todos, aquí estamos con un capítulo más del Age of Empires, con la expansión del African Kingdom. Si estamos con la campaña de Judith. Y si no me equivoco estamos con la tercera misión, la de una corona sin dueño. Así que nada, vamos con ello. I looked up from the accounts and rubbed my eyes, tired from reading by the light of a single candle. Everything all right with the camels? I said to greet the boy. He only nodded, so I continued. Perhaps we should go to bed. The caravan will leave early tomorrow. We have a long way back home. Daniel barely suppressed a yawn before answering. I'm not really tired, Father, but since you said you would tell a bedtime story about Judith, I might as well go to sleep early. The room was decent and clean, but small. There was only one bed for both of us, as renting two rooms in the city would have been expensive. I took my shirt off and lay down next to Daniel before resuming the story. After marrying Prince Zenobis, Yodit had to be patient for her vengeance. Her husband had to become king and build a larger army if they ever were to defeat the mighty Aksumite Empire. The boy suppressed another yawn, but then turned his head to listen closely. Five years had passed since Zenobis had taken the throne when Yodit learned that the Aksumite king, Dagnajan, was planning a military expedition to the east. If she could send an elite force to ambush and kill Dagnajan, the Aksumite Empire would be severely crippled. A daring but promising plan. Vale, pues venga, ya estamos listos. ¿Estás los soldados de la Aksumite Empire? Gracias a Dios, no tenemos lugar a ir. ¿Puedes ser los soldados de la Aksumite Empire? Bueno, a lío. Acaba con Dagnajan, que está por aquí, es un héroe, un héroe, enemigo. Entonces sería un villano. Bueno, sí, un villano. Que yo en principio, la primera vez que hice esta misión pensaba que era acabar con toda la facción. Y no, solo tengo que acabar con el villano que va montado en un elefante. Claro, también me pasó, la primera vez que me lo pasé, que estaba con mis arqueros disparando al puñetero elefante. Y yo digo, joder, lo que aguanta este elefante, joder, lo que aguanta este elefante. Vente, le mato. Y sale, ha ganado la partida. Oye, coño. Que no es la facción, es el héroe. Aquí, claro, no especifico, bueno, yo lo entendí mal, pero bueno, ahora todo tiene sentido. Pistas. Hay varias posiciones militares enemigas a lo largo del río. Puede que sufras algunas pérdidas al atacarlas. Pero también hará que el ejército de Dagnayan se vea significativamente debilitado más tarde. Bueno, esto la verdad es que no lo noto mucho, pero bueno. Las consecuencias de la rebelión que se ha desatado en el vecino reino nubio de Alodia, están repercutiendo también en esta región. Cualquiera que sea el bando que elijas, obtendrás a cambio valiosa ayuda. Vale, esto la verdad es que no lo hice tampoco. Me lo cargué muy rápido, vine con todo su ejército, me puse con los arqueos a disparar como loco y cuando pasó el elefante, pues me lo zumbé. Aprovecha el tiempo. El gran ejército de Dagnayan llegará pronto y será más fácil enfrentarlo llegado el momento. Si antes haces todo lo posible, puede interrumpir sus suministros y evitar que sigas sumando unidad. Esto tampoco lo hice. Exploradores Tus soldados y aldeanos llegan desde el norte, a una zona más árida de la región. No será fácil conseguir los recursos necesarios, por lo que tendrás que aprovechar al máximo cualquier fuente de suministros. El reino de Vegender, celeste, se encuentra en uno de los valles fértiles del este y está aliado con tu enemigo. Estos son con los primos que no vamos a pegar y no mucho, porque están muy esparcidos por el mapa. Dispone de espadachines, ballesteros y camellos. O sea, intentará retrasarte mientras Dagnayan reúne a su gran ejército. Así que lo más recomendable es invadir directamente al reino de Vegender. Al sur de tu posición se encuentra Dagnayan, que ha fortificado el cruce que comunica con su reino. Bueno, una de tus prioridades es ayudarlos a proteger ese cruce cuando el ejército de Dagnayan emprenda marcha hacia él. Bueno, en las dos primeras posiciones lo de que las ha fortificado es muy relativo. El reino de Alodia está padeciendo una rebelión. Ninguna de las partes en conflicto es tu aliada, pero sería muy conveniente elegir ayudar a un bando para ganar apoyo en la región. Los mercadores de Alodia, amarillo, han establecido un puesto comercial al oeste. Un poco más al norte de allí está el campamento de los rebeldes de Alodia, púrpura. Directamente con los rebeldes estamos en cara en el principio, así que esto en verdad no tiene mucho sentido, pero bueno. Dagnayan rojo es el soberano del poderoso imperio Aksumita. Ha construido varios puestos avanzados a lo largo del río, donde está reuniendo un gran ejército con el que planea atacar el reino de Darkhinda. Le tomará bastante, pero... Le tomará bastante tiempo, ¿se entiende? Pero si logra completarlo sin interferencias, quizás se vuelve invencible. Entre sus unidades se cuentan varios elefantes y monjes los de varios relativos, porque son bastantes, por lo que causa admiración y miedo en todos los habitantes de la región. Así que nada, vamos al lío. Vamos a limpiar toda esta zona de aquí. Y aquí había más enemigos. Vale, por aquí tenemos más enemigos y también hay una reliquia. Así que vamos a reventarles y ahora los quitamos de encima. Perfecto, pues ya está. Aquí tenemos piedra y oro, así que nos va a venir bien. También tenemos aquí más comida. Y por aquí, si no recuerdo mal, tenemos más... Por aquí nos vamos a pasar. Vale, vamos a ir recolectando ya madera. Vamos a dejar tres aldeanos por aquí para que nos limpie un poquito la zona. Vale, por aquí tampoco pasamos hasta que tengamos tropas y aquí tenemos más oro. Perfecto. Vale, teniendo esos tres y los cinco, van a sacar cinco más. Vale, en principio no haría falta. Vamos a agradecerlos para que se vayan curando. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, vale. Vale, bien. Vale. Vale, vale, bien. Nosotros nos informan que en 45 minutos el ejército de Dagnashan estará en el movimiento. Es mucho más rápido que nos esperábamos, así que tenemos que correr. Vale, pues lo dicho. Nos está diciendo que apretemos el culo. Básicamente que debilita el ejército de Dagnashan tanto como puedas antes de que emprendan la marcha. Tiene 45 minutos. Vale, da igual. No le vamos a atar, ¿no? No le vamos a atar. No le vamos a atar. No le vamos a atar. Vale. Vamos a sacar cinco más para la madera. Vamos a cazar aquí, bueno, podemos ya en principio... Vale, pues vamos a sacar uno más. Vamos a sacar uno más para la comida. 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 Vale. Vale. Que pronto empezamos, ¿no? Voy a sacarlos por aquí, por si acaso hay que meterlos corriendo. Sí, correcto. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! Ven, ven, ir para acá. Venga, ven, no seas tímidos. Vale, perfecto. Vamos a construir un par de arquerías. Y aquí construiremos el castillo, porque como veis se pueden poner un poco pesados. No es lo que queremos, pero es la realidad. ¡Ah, no! Chicos, el oro en la piedra primero, por favor. ¡Ah! 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 No, 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 no. Vale, pues vamos a construir también esto de aquí, rápidamente. Esto, esto, esto. Me cago en la leche, tío. A ver, insuficiente, me cago en la leche. Vale. Vamos a sacar más gente aquí a la madera. ¿Cuánto vale esto, leches? 375, joder. Venga, leches. Venga, leches. Vale. Bueno, más o menos esto ya está controlado. Venga, leches. Venga, leches. Venga, leches. Venga, leches. Vale, de momento vamos a esperar un poquito, sacar 5 más. Ahora si, bueno, espérate, tu construye aquí una iglesia, para meter la reliquia, vale, vale, eso está, eso también, esto también, esto también. Vale. 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 5 más. Vale, perfecto. Vale. 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 la comida Joder, con la de manta me los aldeanos, de verdad, es que hay ganas venen por acá esto por aquí es que hay ganas vale, pues esto ya está vale, vale, vale vale vamos a mejorar eso vamos a mejorar esto para el alimento ah, que tienen ballestas vale, eso no se puede mejorar más, esto sí esto tampoco alimento insuficiente vaya tela con esto vale, pues más o menos ahora oro alguna leche bueno, como está entretenido vamos a ir limpiando los pasos vale, este paso está limpio vamos a limpiar el otro pues listo vamos a ir sacando unos cuantos lanzapiedras 500 de alimento joder yo creo que es la primera vez que estoy tampoco hay tan corto de alimento leches bien, pues nos vamos a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya empiezan a activarse estos. Vamos a comprar un poquito de piedra. Vale, vamos a venderle el resto de cosas. Y le vamos a plantar un castillo aquí. Poniendo este castillo aquí ya no nos va a molestar más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo jalarlo por aquí en un momento. Vale, bien. Vamos a sacar bastantes arqueros. Vale, vamos a ir reuniendo a las tropas. Vamos a ir reuniendo a las tropas. Control-2 por aquí. Este es el que hay que matar. Este personaje de aquí. Este personaje de aquí. Este personaje de aquí. Este personaje de aquí. Vale. De momento vamos a aguantar. Que tengamos más tropas. Estos están aquí entretenidos. Así que... Vale. Cambiando el panel. Venimos hasta aquí. Vamos para acá. Ya quedan dos tíos. Hombre. Venimos hasta aquí. Besos. Tenemos que ir de executive balcony. cartas. Oh mare. сот mentality. Este es el que hay que matar. ¡Ya está! ¡Perfecto! Pero... ¡Venga! ¡Salta ya! ¡Ah, vale! ¡Joder! ¡Aquí está esperando! ¡Perfecto! ¡Hemos ganado! Bueno, habéis visto que no era complicado. Era una misión más o menos sencilla. Establecer la base. Los Aguamarina, que era un poco por culos al principio, pero bueno, por lo demás no ha sido mucho. Y después ir corriendo a matar aquí al... No me acordaba yo que venían con tantos adietes. Básicamente era eso. Con Arqueros básicamente se hace bien, lo habéis visto. Bueno, nuestra base. Estos eran los Rebeldes. Creo que había oro. Más Rebeldes con más oro. Estos eran los Mercaderes con los que nos íbamos a liar, pero en verdad es que no ha sido innecesario. Bueno, y la base de los enemigos. Una aquí. Otra aquí. Otra por aquí. Y después estos de aquí, que en verdad yo no sé qué leches son, pero bueno, son enemigos. Si son sacerdotes. Y después los Aguamarina, que por eso he dicho que íbamos a destruir esa base, porque aquí tenían más base. Como veis, están bastante esparcidos. Así que nada. Misión sencilla. Cuando la noticia de la muerte de Dagnajan ha llegado a la ciudad de Aksum, ambos de sus hijos intentaron descargar el trono para ellos mismos. La guerra civil se rompió y el once tan poderoso empire comenzó a romper. Por supuesto, Yodit. La lluvia dulce le dio mi atención a Daniel. El chico ya estaba dormido. Vale, pues coronita y medallita. Militares, pues tampoco vamos a matar. Para tantas unidades económicas, la verdad que hemos recogido bastante recursos. Pero ahora la primera vez que he ido, faltó corto de alimento. No va a ser raro, pero bueno. Creo que no tengo cogida todavía la medida a las civilizaciones que solo gastan oro y madera. Sociales, oro a reliquia. Joder, si quemada oro, una sola reliquia. Población de la aldea en los 80, tampoco he tenido muchos, así que nada. Bueno, pues hasta aquí la tercera misión, una corona sin dueño, de la campaña Yodit del African Kingdom. Nos vemos en el próximo capítulo, que será Estelas Rotas. Así que nada, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.